Gracias por estar con nosotros en la cosa como es y como ya les comentaba cuando nos fuimos a la pausa o antes de irnos a la pausa, que hay otras informaciones. El caso Coral definitivamente da mucho de qué hablar, tiene muchísima tela por dónde cortar. Sin embargo, hay también otro caso que involucra a agentes del orden y es el que pasó en Barahona, ya ustedes saben, hace unas semanas con todo este tema, del que primero fue un secuestro de un agente policial y luego cuando ya lo liberaron y ahí mismo la policía informó que está suspendido y esto despertó una alerta de por qué suspenden a un policía que habría sido secuestrado y todo está entramado. Entonces ya hemos visto que el Ministerio Público y la propia Policía Nacional ha dicho que esto estaría relacionado a un tema de tumbe de drogas, o sea, a un tema de que le habrían tumbado una cantidad de drogas, del crimen organizado y que entre estos agentes se lo habrían repartido y que hubiera una cantidad de dinero, que de hecho se menciona a la hija del de Asuntos Internos de la Policía Nacional en Barahona que se dispuso la suspensión de él, si mal no recuerdo en este caso, tenemos más de, son unos 11 policías que fueron suspendidos y que están siendo procesados a la justicia por este hecho. Y en el día de hoy, en el periódico Diario Libre, hay una información que establece que el fiscal de esa demarcación dice que los policías no solamente habrían incurrido en un tumbe de drogas, sino hay un tema de un fusil que también lo habrían vendido y que ese fusil tiene vinculado la muerte de dos personas hasta ahora, al menos dos personas, de un dominicano y de un haitiano. O sea que también forma parte de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público en esa demarcación. El fiscal Winston Matos dijo al periódico que tienen en su poder un fusil que forma parte de los pertrechos sustraídos por los agentes el 28 de agosto en el supuesto tumbe, el cual vendieron de una banda de droga armada y que fue recuperado como parte de la investigación que están haciendo. Cuando se produce el tumbe, esto estoy citando lo que dice el medio de comunicación del fiscal, cuando se produce el tumbe de droga, le roban unas armas de fuego, incluido el fusil. Uno de los agentes de la policía, el que se queda con el fusil, se lo vende a una banda de narcotráfico y ese fusil lo tienen ellos, la banda, participan en un homicidio el 9 de septiembre por asuntos relacionados con drogas y ese fusil se recupera en esa investigación. O sea, ya usted puede ver por dónde es que anda todo esto, ya usted puede ver todo lo que está tejido en ese entramado, ya usted puede ver lo necesario y como yo decía y he dicho en estos días, no sólo de la reforma policial, es la reforma militar, es la reforma a todos los organismos donde involucran agentes, de nuestro cuerpo del orden, los militares y los policías en sentido general. O sea, que este caso realmente es bien penoso, pero da un sentido de esperanza porque, como hemos dicho, ahora estamos viendo un ministerio público, unas autoridades que están actuando y nosotros no queremos perder esa fe y nosotros no queremos que esto solamente quede ahí porque entiendo que con esto se está fortaleciendo el Estado de Derecho, pero también se está sentando precedente, República Dominicana, del cambio que la sociedad ha querido, que ha demandado, señores. La impunidad no solamente tiene que ver con los actos de corrupción de funcionarios en la administración pública a través del robo de recursos, del erario, también es la corrupción al interno del manejo en la Policía Nacional, también de los militares, de los diferentes responsables de departamentos. O sea, es algo que está tan enclavado, está tan metido, señores, que definitivamente cuando nosotros vemos accional como esa, lo que estamos diciendo, hay una luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque esta sociedad, esta generación que somos nosotros y la generación que viene, necesita un país, un Estado donde tenga seguridad en los diferentes niveles, o sea, no solo en el aspecto de control de la delincuencia y la criminalidad, pero es también que vayas a una institución pública y que el servidor público te esté, que esté dando un servicio por el cual nosotros pagamos, porque pagamos impuestos, que lo haga con un servicio de calidad y que no esté la mano de la corrupción detrás de eso. La corrupción, el robo, o sea, llegó el momento, señores, definitivamente, es momento de que esto cambie, es momento de que esto cambie. Y no quiero irme a la pausa sin antes destacar nuevamente también lo que hizo el Presidente de la República, que con todo esto que ustedes ven que ha tenido tanto lo de los militares como de los policías en el día de ayer, yo he dicho que él se vio obligado a salir y a dar la cara por esos policías, porque él fue al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, a la sede de ellos, la institución que está siendo más cuestionada en estos momentos, a pedirle a la sociedad que se sienta orgulloso de sus militares, de sus policías, de que están trabajando y que son hombres, y no nos cabe la menor duda, porque hay muchísimos, los buenos son muchísimos más que los malos, lamentablemente los malos son los que salen a relucir, pero los órganos castrenses y la Policía Nacional realmente ya llegan a un nivel de descrédito que no sabemos qué más pueda ocurrir, qué más pueda pasar. Pero ayer el Presidente de la República fue a esta actividad a darle como un espaldarazo para que se sientan que están siendo valorados y no se sientan solos en este trayecto que desmoraliza no solo a la institución, sino a la sociedad en sentido general. Vámonos a una pausa, ya vamos a volver para la parte final de este programa.